Hola sobrinos y sobrinos, el día de hoy vamos a hacer un pollo guisado. Gracias por ver el video. Ahora vamos a licuar lo que es el tomate, el miltomate y el chile pimiento. Vamos a agregarle lo que es su salsa de tomate al pollo que ya lo tenemos sofrito. Le vamos a agregar lo que es su salsa de tomate con cebolla, miltomate y chile pimiento. Ahorita vamos a pelar estas papas que le vamos a agregar al pollo guisado. Bueno sobrinos, aquí está la papa que le vamos a agregar al pollo. Como podrán ver, ya están peladas. Ya ahorita pues, ya solé de que darle unos 20 minutos. Ya tiene su recado, ya se le agregaron sus papas y se le agrega su sal. No le vayan a poner mucha sal, pónganle menos de la cucharadita de sal. Es mejor que ustedes vayan probándolo a que les quede salado. Bueno sobrinos, ahorita vamos a preparar un arroz blanco. Le vamos a agregar su aceite. Aproximadamente dos cucharaditas de aceite. Le vamos a agregar unos ajitos. Vamos a preparar un arroz blanco. Ya si ustedes pueden ver, el pollo está en lo mejor de hervir. El pollo guisado y ahorita pues estamos preparando el arroz. Bueno sobrinos, esta es la zanahoria que hay que agregarle al pollo guisado. Como podrán ver, el pollo está hirviendo. Y ya tenemos también nuestro arroz. Ya lo tenemos sofrito con su ajo. El arroz blanco. Luego le vamos a poner tres tazas de agua. Luego cuando ya esté con sus tres tazas de agua, esperamos con su fuego normal, que vaya su fuego normal hasta que se consuma, hasta que esté haciendo burbujitas, yo se lo voy a enfocar. Bueno sobrinos, aquí está una taza de sal para el arroz. Es mejor que ustedes le vayan a aplicar otro poquito después a que les quede salado. Bueno sobrinos, como podrán ver, este arroz ya se le consumió el agua, ya está haciendo burbujas. Ahorita lo que vamos a hacer es lo vamos a tapar. Ya le bajamos completamente el fuego. Ya tiene su sal. Y ahí esperamos unos cinco minutos, que ya le apagamos completamente el fuego. Como pueden ver, allí está el pollo guisado. Y ahorita vamos a preparar una rica ensalada. Una rica ensalada. Y luego vamos a preparar un delicioso aderezo. Bueno sobrinos, así quedó nuestro pollo guisado con su arroz y su ensalada. Ahí se recuerda que fueron dos libras de pollo, que alcanza para cinco personas. Se acompaña con un arroz blanco. Igual con una ensaladita fresca, que lleva pepino, cebolla, manzana, lechuga, zanahoria. Y aquí está el aderezo respectivo. Que el que quiera saber de qué está preparado, cuáles son los ingredientes que lleva el aderezo. Igual que me llame. Y también tenemos un delicioso fresco, que es de piña con arroz y canela. Bueno sobrinos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir. Gracias por dar like. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!